Vamos a hacer el movimiento rectilíneo uniforme Yo inculco nada, yo no inculco nada, esto es verdad Esto es así, esto es lo que me gusta, por eso doy matemáticas, físicas y de las cosas, porque esto es verdad Movimiento rectilíneo uniforme es Rectilíneo quiere decir que siga una línea recta Y uniforme quiere decir que la velocidad es constante Y solo tiene una fórmula Que la puede ver de dos maneras, velocidad igual a espacio partido tiempo, esto es para niños chicos Conforme vas avanzando vas viendo que el espacio es, no es un espacio, es un incremento de espacio Uno es final menos uno inicial y el tiempo es un incremento de tiempo Porque tanto el espacio como el tiempo son relativos Entonces espacio final menos espacio inicial, tiempo es un incremento de tiempo Y si algún día estudias física Pues dirán que la velocidad es la derivada del espacio con respecto del tiempo Pero hay gente que a esta fórmula no le gusta A mí tampoco me gusta Prefiere despejar espacio, dice, vamos a ponerla más bonita así Vamos a pasar el tiempo aquí Y vamos a despejar el espacio final Y deja, el espacio final es el espacio inicial Más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial Esta es la fórmula suya No, 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 esta es la que tienes que aprender tú Chaval No, ¿por qué? Pues yo eso no lo he dado en mi vida Ya Ya lo has dado No, 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 nunca darlo para resolver ningún ejercicio Esa fórmula pero de otra manera Yo la expreso con todas las variables Yo la voy a copiar de arriba que es como de la hora de arriba Así que venga, déjame copiar un movimiento Que no, que no Que tienes que copiar esto y te la tienes que aprender No sé eso, esta, esta Pero esa por qué, es que a mí no me gusta Pero vamos a ver, ya te digo No te gusta limpiarte el culo, pero eso no quiere decir Que no te lo tengas que limpiar Que algo no te gusta hacerlo no quiere decir que no lo tengas que hacer Alfred, Alfred No hombre, Alfred es más chulo O Jarvis, que es el de los Vengadores Eso tú eliges, el de Batman, el de los Vengadores Pero vamos, que Alfred no le limpi el culo a Batman Bueno, metafóricamente sí A ver, rectilíneo, entre paréntesis, velocidad, constante Pero de verdad que tengo que estar esperando a que tú lo copies Pues claro, un momento No creo Relocidad igual, espacio, partido, tiempo Bueno, lo Me voy a quedar con la fórmula de velocidad igual Lo que le dije a un alumno Que no hace falta Que tienes 3 años estudiando para aprenderte esto ¿Qué significa la S? Eso es delta, un incremento Vale, espacio final menos espacio inicial Partido Tiempo final menos tiempo inicial Yo la fórmula de abajo no me he dado nunca Y nunca me ha hecho falta para resolver ningún problema Si quieres la copia Claro que la copia y te la aprendes No, pero tampoco 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 te hace falta saber lo que es el ron negrito Y sin embargo lo conoce y lo bebe O sea que no Que sea necesario o no Que te guste o no No quiere decir que lo aprenda o no lo aprenda Quiero decir Borra otras cosas Borra el ron negrita El boscar y todo Eso lo puedes borrar Que eso sí que no te va a valer para nada ¿Como el cabezazo? No, simplemente poniendo tu atención en otras cosas Que te sirven más Esta por ejemplo Que cosa más bonita Hay gente que le salva la vida a esto Bueno, gracias a esto tú tienes el móvil ¿Por qué? Porque gracias a que gente estudia y desarrolla la física Hay cosas, hay móviles Y hay todo lo que tú disfrutas en la sociedad actual Gracias a que hay gente que ha estudiado Y aprendió esto, por ejemplo Esto es un ejemplo De los miles de millones de cosas que sirven Cuando te ponen una vacuna es porque alguien ha estudiado ¿Las vacunas son malas? ¿Lo puedes demostrar científicamente? No, ¿no? Llega la luz ya Ya Por ahora está observando gente Ya cuando lo demuestre a lo mejor tarde Bueno Problema típico de esta fórmula Movimiento recto y uniforme Un coche va a 72 kilómetros hora Vale ¿Qué espacio recorre? Sí Con el número de espacio En un minuto Entonces, muy importante El primero lo voy a hacer yo Y luego ya harás tú los demás No No Lo primero que tienes que hacer es cambiar la unidad A unidad del sistema internacional Porque te voy a mandar dos páginas de ejercicio para que tú la hagas El primero te lo explico yo y luego ya lo harás tú Kilómetro Un kilómetro son mil metros Y una hora son tres mil seiscientos segundos Entonces se te simplifica Las horas con las horas Los kilómetros con los kilómetros Y te quedan metros por segundo 72 por mil 72 mil Patriotas en mil seiscientos son Veinte metros por segundo ¿Vale? Vale Y ahora Espacio final Igual a espacio inicial Que vamos a considerar que es cero Más la velocidad que tiene Veinte Por el tiempo final Sesenta segundos Que es un minuto Menos la inicial Veinte por sesenta Recorre Mil doscientos metros en un minuto Espera un momento A ver A ver Que pasa No sería velocidad 72 igual Espacio partido Sesenta segundos También También lo puedes hacer Y es mucho más fácil Que esa fórmula No ¿Por qué? Mucho más fácil para ti Porque luego Conforme se vayan complicando Los ejercicios Y a tu nivel Los van a complicar Vas a tener que tener en cuenta El espacio inicial Y el tiempo inicial ¿Vale? Entonces Tú has usado La fórmula De la derecha Sí Yo he usado esta fórmula Porque te estás preguntando El espacio Y la otra Es cuando te preguntan El tiempo Yo he usado esta Despeja lo que a mí me da la gana O sea que la otra No sirve para nada Sí ¿Y cómo se acuerda En un cruzal? Siempre esta ¿Por qué? Si te dan Si te dan El espacio y la velocidad Puedes calcular tiempo Si te dan el espacio Y el tiempo Puedes calcular la velocidad Y si te dan la velocidad Y el tiempo Puedes calcular el espacio ¿Cuál? Para la izquierda Esta Esta Lo que se despeja De aquí Esto Y de aquí He despejado esto Pero tú veas Que esta fórmula Es la misma que esta Y puedes usarla En cualquiera De la forma que tiene O en esta O en esta Me da igual Pero tienes que tener en cuenta El espacio inicial Y el tiempo inicial A ver un momento Pero cuando has despejado La segunda ¿Por qué el espacio inicial No es negativo? Igual que en la de la izquierda He considerado Como el espacio Y el tiempo Son relativos Yo puedo poner El sistema de referencia De ambos Donde yo quiera Entonces lo lógico Es poner tiempo cero Cuando tú pones el cronómetro Cuando empiezas a recorrer Los 1200 metros Y ponerle espacio cero Cuando empiezas a recorrer Los 1200 metros El sistema de referencia Es arbitrario Y yo lo pongo Cuando y donde Me da la gana Entonces ¿No es fácil Que decir 20 metros por segundo Igual el espacio Partido 60 segundos Y despejarla Y hacerlo No es más fácil Hacer todo ese pedazo No, no es más fácil Es lo mismo Entonces si nada Lo mismo Entonces ¿No me recomiendas Es que más adelante Te va a salir Y problema Es que te va a hacer Falta tener en cuenta El espacio inicial Y el tiempo inicial Te lo estoy diciendo Y entonces Ya no te vale Esta fórmula Yo he atundado Yo he atundado Física nunca lo he hecho Hasta que año He atundado tu física Pues el año pasado He atundado Estos exámenes Que estoy haciendo ahora Y tercero y cuarto Y lo del movimiento Rectilín Y aprobaste Porque te exigen un poquito más Y además Es mi prerrogativa Decidir Cómo te quiero enseñar Eso se llama Libertad de cátedra Entonces si tú sabes Un poquito más No es malo para ti No es malo Te viene bien Prendes un poquito física Y con suerte A lo mejor te gusta Y te engancha Que las cosas son más complicadas Mucha suerte No, mucha suerte no Si tú no quieres Ya mucho que yo quieres Pero igual que yo No te puedo a ti Obligar a estudiar Tú no me puedes obligar Que no te enseñes Que no te hace falta Eso pa A ver Tampoco hace falta Vivir en una casa Podemos vivir en cueva Perfectamente Y tampoco hace falta La agricultura Podemos vivir De lo que sale del campo A ver Tampoco hace falta Coge un coche Podemos ir andando A los sitios Pero esto es un avance Tecnológico Esta fórmula Es un avance Tecnológico Con respecto A esta fórmula Las cosas Se van complicando Para entenderlas mejor Entonces Esta fórmula La última de Einstein Va un montón Pero al final Explican lo mismo Esto es un modelo Que explica El comportamiento De la naturaleza Este modelo Es más completo Que este Entonces tú puedes llegar Hasta el modelo último Que ya si fuera físico Y eso lo comprendería ¿Tú lo compras no? Yo no he llegado Tanto En física Yo me he quedado En las derivadas Pero un modelo Más complejo Y que define Mejor la realidad Que este Y así va subiendo En el conocimiento ¿Qué es lo que se llama?